este fin de semana con Martín Ari. Celebrando los quince años del Grupo Deseo, con ritmo, con alegría, y sobre todo, con ese toque mágico tropical. Grupo Deseo, este fin de semana, te invitamos para que te sumes y seas parte del gran homenaje al Grupo Deseo. Todo esto y mucho más en el fin de semana con Martín Ari. Fin de semana con Martín Ari, viernes, dieciocho horas, solo por Majestad Televisión.